Gracias por seguir con nosotros, amables televidentes. La Comisión Ejecutiva de la Defensoría del Pueblo, que apoya las aspiraciones del doctor Cruz Jiminyan, sugirió a los legisladores tomar en cuenta su perfil para que sea escogido para ocupar el cargo, tras asegurar que este cuenta con más de 40 años de labor solidaria a favor del país. Asimismo, urgió a la Comisión a cargo retomar los trabajos para el proceso de escogencia. Dando de que sea el doctor Félix Antonio Cruz Jiminyan, que sea elegido como defensor del pueblo, porque es un hombre que por más de 40 años ha hecho una filantropía, un trabajo social, un trabajo que va más allá de los límites sociales necesarios. El licenciado Real, quien habló en nombre de la Comisión, informó que más de 3.500 organizaciones dominicanas respaldan la escogencia de Cruz Jiminyan para Defensor del Pueblo. ¿Tiene el permiso del doctor Jiminyan este grupo? Porque yo creo que lo escuché, no sé, como medio dubitativo, pero nada, no estoy seguro si él está de acuerdo con este grupo, estas organizaciones que lo están proponiendo. Y usted, amigo televidente, vámonos con la segunda trivia, ¿considera que el doctor Cruz Jiminyan reúne los méritos para ser escogido defensor del pueblo? ¿Qué espera usted también de un defensor del pueblo? Vamos a ver, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esa no sirve. Esa no sirve. Vámonos con Mario aquí, que está por acá. Vamos a ver, desde Santo Domingo Norte. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Félix Vitorino, ¿cómo usted está? Te escucho, hermano. Mira, óyeme, primero te voy a hablar de la Constitución. El único que ha aprobado la Constitución se llama Balaguer, que dijo que era un pedazo de papel. Recordémonos de eso. Y lo otro es que Cruz Jiminyan es el único verdadero hombre de los pobres, hombre que es humilde, de aquí de Santo Domingo Norte, toda la gente pobre se lo llevo yo allá y nos da la medicina gratis y nos atiende como si fueran en una clínica del abril a los pobres. Ese se merece, no eso no, ese se merece el que tiene que ser la gloria de Dios. Sí, pero déjalo ahí, déjalo en defensoria del pueblo mientras tanto, que lo de la gloria de Dios ya eso le toca buscarlo. Venga. Mentira en Guaricano. ¿Aló? Venga con una denuncia, venga con una denuncia. La denuncia es que en Guaricano hay un joven que tiene 16 días perdidos y yo fui al gobierno a hecho de mediodía y todavía aquí no se ha dado. ¿Cómo anda esa persona en Guaricano? Un joven de 20 años tiene 15 días que la familia está loca buscándolo. ¿Fuiste a la policía? Fui a la policía. ¿Te dieron un papel? Y fuimos, y fuimos a hecho de mediodía. ¿Qué si te dieron un papel de desaparecido? ¿Cómo? ¿La policía te dio un papel de desaparecido? Sí, sí, sí. Mándame eso, mándame eso y una foto del niño, del joven. Mándamelo, mándamelo por WhatsApp. Dale, dale, mándamelo. Mándamelo que esta noche me hago eco. Venga, venga, esta noche me hago eco. Tranquilo, tranquilo, Mario. Bien, bien, vamos con otra llamadita. Seguimos, retomamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Licenciado Anselmo Adame de Jánico, provincia de Santiago. Adelante, mi gente de Jánico. Mira, dos cosas. Dos temas, espérate. Este doctor Cruz y Minial no se merece ir a defensores de pueblo. Pudiera ser secretario de salud pública. Ahí. Un hombre de esa naturaleza. Un hombre consciente que va a administrar eso y va a poner la salud como se debe para el pueblo. Y la otra es que la constitución, usted ni el tema anterior, es que la mejor constitución de este país ha sido la 1863, por eso es Bambos. Pero que a los poderosos de este país no le convenió y por eso no le jocaba y no lo aplicaba. ¿Qué presidente ha violado más la constitución en el ejercicio de sus mandatos? No, no, no sé, porque esto parece ser que la han violado. No, todo sí, pero... Cruzillo la violó un poco... Pero no, claro que sí. Y el hijo Santana... ¿Qué cuál más? El artículo 210 a su hechura, a su medida. ¿Cuál la ha violado más, es la pregunta, porque se sabe que la han violado todo, casi? No sabe. Está bien. Seguimos. No, no, no. ¿Qué? Está bien, mi rey, está bien, mi rey, vamos a darle chance a otro. Buenas. Sí, buenas tardes para ahí, feliz lado del Capotillo. Venga. Venga. Feliz lado del Capotillo. Venga. Oye, sí, lo de Cruz y Miriam, sí, yo estoy de acuerdo que él es el defensor del pueblo, porque el hombre ha hecho mucha obra, mucha obra humanitaria, ayuda a los pobres siempre, siempre está al tanto y firme ahí representando. Eso no es por teléfono ni de boca, todo el mundo está claro aquí en el país que el hombre brega. Ya. Está metido mano y no hay que falarse ni nada y buscando glue. Venga. El brega, Cruz y Miriam brega, hay que darle el break. No, bulto, lado del Capotillo, feliativo. Bien. Vimos en sintonía. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Verónica, desde Santiago, que está en sintonía. Hola, buenas. Bueno. Sí, adelante. Sí, adelante. ¿Quién nos habla? Ah, no, 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 llévatelo, llévatelo, que ese pers... Ya, no, Juan, ya tú llamaste, Juan de Santiago. Buena. Hola, ¿quién nos habla? Buena, buena. Sí, ¿quién nos habla? Buena. ¿Quién nos habla? Carmen Méndez. ¿De dónde, mi reina? De Sabana Perdida. Adelante, mi querida. Sí, yo estoy de acuerdo con que Cruz y Miriam sea el defensor del pueblo, porque él ya lo es, hace mucho, solo falta que le den el título. Oye, tú ves. Sí, sí. Gracias, pase buena. Oye, doctor Geminian, don Sebastián Solís, don Sebastián... Javier, pero... Javier, llama por los números en pantalla, Javier. Don Sebastián Solís, dice, le felicito por su excelente programa. Ay, Dios mío, no me dejan leer, ¿eh? Caramba. Vamos, dame otra llamadita. Buenas. Hola. 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 ¿Qué pasa que no se está oyendo? ¿Eh? ¿Eso es santo? Sí, buena, buena. Hola, buenas tardes. Sí, Feli, Fran de nuevo. Fran, no, una sola. Fran, una sola. No, rey, que hay mucha gente llamando, no sea así, no, no. Dos veces no, por programa no. Vamos con Sandra de los Alcarrillos. Adelante, Sandra. Sandra. Adelante, mi jefe. Adelante con su opinión, Sandra. Una pregunta primero, mi jefe, si se la puedo hacer. Venga, venga. Usted tiene a todas las mujeres de República Dominicana loca, con esos abrigos, porque usted se ve bellísimo, con esos abrigos. Gracias, mi querida Sandra. Y lo de Cruz y Miriam, déjeme decirle algo. Sí. Ese señor hace un trabajo, el cual yo creo que no está en discusión de que él pueda hacer eso. Él hay que dárselo sin ningún tipo de problema. Ahí está, doctor Giminián, la delantera. Vamos un día a hacer una encuesta de quiénes son los que están compitiendo con Giminián. Entonces dice Sebastián, con relación al segundo tema, creemos que Cruz Giminián merece una oportunidad de ser el defensor del pueblo, por ser un hombre eminentemente humano. Dice don Sebastián Solís Paulino, desde Pantoja. Ahí está, seguimos, seguimos. Espérame, déjame con Claudio, que Claudio está llamando por aquí. Claudio, húyeme, que tengo una en línea. Sí, buenas tardes. Adelante, querido. ¿Pacer, un placer? Sí. ¿Tu opinión, Claudio? Es difícil que se lo den a Giminián, entonces. Se oye muy mal tu llamada, Claudio. Parece que estás en una zona de poca recepción. ¿Eh? ¿Cómo no? No lo van a dejar pasar. De pobre recepción, de pobre receptividad. ¿Cómo te dice? Hola, buenas. Dame otra. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué nos habla y de dónde? Valentín Castillo, dirigente comunitario de La Cucinita. Yo creo que tú conoces a Cruz Giminián. Claro, claro. ¿Tú conoces a esos jóvenes, a esas personas que le están reclamando apoyo a su candidatura por la Defensoría del Pueblo? Claro, Cruz Giminián tiene el apoyo de las iglesias, tiene el apoyo de la Junta de Vecinos. ¿Y por qué aquella vez no se lo dieron, eh? ¿Qué él aspiraba abiertamente? Porque tú sabes cómo se maneja todo aquí en nuestro país. Pero yo creo que esta vez, y aunque no se lo den, como quiera nosotros lo tenemos como un defensor de nuestro pueblo, por toda la obra que ha realizado y su trayectoria. Y de la Constitución, ¿qué opinas? En su 175 aniversario, ¿qué políticos le han dado el peor trato y cuáles le han dado el mejor trato de los gobernantes que hemos tenido? No, eso no tengo ningún tipo de comentario. No tiene comentario. No va a mentir el doctor. Está bien, vámonos con otra llamadita. Vamos a ver. Buenas. Buenas. Esa se cayó, esa se cayó. Vámonos con otra. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tenemos? Eso es cuando se nubla. Ay, no. Cuando se nubla, esto se pone así, muy febre. Hola, ¿quién nos habla y de dónde? Ay, no. Tú ven, ¿no me oyes? No me oyes. Vámonos entonces con Daniel. Vámonos con Daniel Fermín. Daniel Fermín de Jaina. Venga, Fermín, adelante con su opinión. Bueno, si Jiminean, yo estoy de acuerdo con Jiminean. Ajá. Estoy de acuerdo con Jiminean porque no solo en la medicina, ese doctor resuelve en todo lo que está a su alcance. ¿Y la Constitución? ¿Qué opina de la Constitución? ¿175 aniversario? La Constitución, el primero que la violó fue Balaguer. El primero que violó la Constitución fue Balaguer y ahora esto, los del PLD, se han convertido todos en violadores. Si la violación aquí fuera un peligro y estuvieran presos todos. Ahí está. Bueno, ahí está, el pastor Daniel Fermín. Seguimos, seguimos, seguimos. Dice Miguel de Jaina que Jiminean no le dé favor al gobierno y si puede defender a los ciudadanos sin adversidad tiene todos los méritos. Dice él, Miguel desde Jaina. Jaina está activa. ¡Buenas! ¡Saluditos! Saludos, vayacanes, bendiciones, prenda linda. Oiga, 39 veces han violado la Constitución que violan de estar presos porque el que viola acá es preso. Y lo otro es con Cruz Jiminean, estoy con la señora que me reí y los ticheres, ¿verdad? Que sí, hace ejercicio el hombre. Oiga, lo que hay que darle, el título. Estuvo ahí en los pelegrinos del Palacio, ahora del Seibo, acompañándolo. Sí, señor. Así que, bendiciones, mi hermano, lo quiero. Y usted sabe que da brega, hay que ponerse como un guardia para conseguirlo. De verdad que sí, que programazo. Gracias. Bendiciones a ese hijo de Guayacanes, de San Pedro Macoría y el país entero. Bendiciones, de verdad, de corazón. Buenas tardes, hermano. Amén, prenda linda. Qué palabras. Don Antonio Santana, desde la ciudad corazón. Adelante, don Antonio. Buenas tardes, profesor. Un saludo respetuoso para su gran teleaudiencia. Oriente al país sobre los 175 años que tiene la Constitución y las violaciones a las que ha sido sometida. Sí, señor. En esos 175 años, quienes más han respetado la Constitución son don Ulises Francisco Espallat, el general Gregorio Luperón, que era un hombre de palabra, y el profesor Juan Bush. Juan Bush, lo repito, respetó y defendió la Constitución en el Palacio y en las calles de este país. Quienes más la han violado y la ha sido indiferente fueron quienes dirigieron, estuvieron en la cabeza del triunvirato, el general Buenaventura Valls y el general Pedro Santana. Fueron quienes más les respetaron. Juan Bush, Gregorio Luperón y don Ulises Francisco Espallat son los tres paladines de la Constitución, profesor. Muchas gracias. Historia, historia patria, muy buena, buen aporte de Antonio Santana desde la Ciudad de Corazón. Excelente llamada, excelente aporte. Muy, muy bueno, gracias por llamar. Lucy Espinal. Lucy Espinal se va más lejos, dice que a Gimignan hay que nombrarlo ministro de salud. Ubaldo, desde Canadá, dice mi opinión respecto al señor Gimignan, he escuchado muchas cosas buenas de ellos, considero que sí se lo ha ganado como defensor del pueblo. Bueno, pero no he visto una opinión contraria, ¿eh? ¿Eh? Dice Milagros, Gimignan no tiene competencia, porque es el único, no hay que ponerlo a competir. Claro que tiene competencia, mi amor, hay gente que quiere ese puesto sin mérito, lo quieren. Seguimos, buenas. Ay, se están cayendo las llamadas. ¿Quién es que le está tumbando las llamadas? ¿Eh? ¿Eh? Ay, 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 ay. Dios mío, cuánta gente escribiéndome. Se va a poner guapa la gente que no le ha leído su comentario, que no le cojo su llamada. ¿Cuándo? Me voy con Twitter ahora. Escríbanme por Twitter cuando regresemos, no me le cambie. Ahí. Bien, nos vamos ahora con las redes sociales. Vamos a Twitter, vamos a ver lo que dice la gente en Twitter. Recuerden, voy a leer los que me están inscribiendo por ahí. Considera que el doctor Cruz Gimignan reúne los méritos para ser escogido defensor del pueblo. Vamos a ver aquí... No, no, ya se acabaron las llamadas, déjame. Ahora voy con las redes, voy con las redes. Me dicen desde Santiago Rodríguez, buenas tardes, sí, porque él lo hace, ese papel hace mucho tiempo. Es una persona humana y sensible. Le duelen los problemas de su país, pero creo que él debe seguir trabajando como lo está haciendo desde fuera. Ah, ella reconoce que Cruz Gimignan sí ha estado trabajando, pero parece que no lo quiere como defensor del pueblo. Sigo en las redes, sigo en Twitter. Hola, don Félix, buenas tardes, Marco, pero no lo logro irse a generar a San Cristóbal. Es violatorio el trato que le dan a la Constitución y quiere a Cruz Gimignan como defensor del pueblo. Síganme escribiendo por acá. Me están algunas personas escribiendo y no me dan sus nombres ni el lugar de donde me escriben. Tienen que dame su procedencia. ¿De acuerdo? Doctora Wilmore desde Samaná, Cruz Gimignan, ser humano con vocación de servicio. Es un don cuando está al servicio de Dios y la humanidad. Tiene una gran vocación, dice, nació para servir, pues no se cansa, dice la doctora Wilmore desde Samaná. Seguimos, seguimos en Twitter aquí para la gente que también nos sigue por esa red social. Julio Pereira desde San Cristóbal, dice que Gimignan es un buen ejemplo de dignidad y un gran representante de la solidaridad dominicana. Que la defensoría del pueblo se honra con él, dice este caballero. Ay, 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 Agustín Herrera está de acuerdo, que sí, que sí, que sí. Y Edison Martínez desde la zona oriental, que dice que sí, que está de acuerdo con Doña Mena. Doña Mena siempre nos escribe. Gilda, periodista y amiga de hace mucho, mucho tiempo. Gaudelis y Gilda, desde la zona oriental, desde por allá. Natera, Feble, ya se terminaron las llamadas. Me quedo ahora siempre, el último tramo es para esta red social. ¿Eh? Para esta red social. El último tramo del programa, ¿eh? Cuando regresamos a la pausa, porque ahí hay mucha gente que me dice, usted no me lee, ¿eh? ¿Eh? William Natera, Feble, desde Punta Cana, el doctor Cruz Gimignan merece ser ministro de salud. Pero no es ministro de salud, mi Natera. No me lo, William, no me lo, no me lo caliente como ministro, que después me le cogen mala voluntad. Deja a los defensores del pueblo, hombre, que esa es la propuesta. Eso es lo que él quiere. Cruz Gimignan no quiere ser ministro de salud. ¿Tú entiendes? No, hombre, déjenlo en el defensor del pueblo, no sean malos con él. ¿Eh? José Miguel, desde Villamella, bendiciones, Pastor Sena, Santo Domingo Norte, más que merecido, digno, sensible e íntegro. Entonces, no sé si es José Miguel o si es el Pastor Sena que me escribe. Seguimos en esta red social con ustedes ya en la parte final. En tu directo, 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 en tu directo. Vamos a ver, vamos a ver, Vicente Heredia, ¿qué me dice Vicente Heredia? Dice, a Gimignan le sobra para ser defensor del pueblo, pero los que le siguen de cerca no quieren, como Rafael Ventura. ¿Quién es ese? Ah, que no quiere... ¿Quién es Rafael Ventura que no quiere que Gimignan sea defensor? Lucia Espinal, desde Santiago. Bella Méndez, desde la provincia de Independencia, que no se pierde el programa. Seferino Santiago, dice que es buen candidato esa posición. Grady, ¿qué nos dice Grady? No quiere a Gimignan como... Grady de Nueva York, no quiere a Gimignan como defensor del pueblo, no lo quiere. Y Belice, Santo Domingo, este dice que hay despedida, y Belice, lo siento, será las once, Roberto Padilla desde Azua, Rosita Soriano desde Azua, Damaso desde Azua, Roberto Ferreira de Baní, con respeto, Coronel Soriano, quiere que sí que el doctor Cruz Gimignan sea... Nos vemos entonces, llévame, llévame mi producto.